oh yes ya estamos aquí petrojet espero que tú estés bien que hayas pasado la cuarentena bien que tanto tú como tus familias de esto es bien y que esto sigue adelante con dos huevos ya estamos lo vuelves como echa de menos este olor qué paz qué calor no me acordaba el puto calor que hace en esta nave pero bueno el caso es que ya estamos aquí estamos bien estamos todos de vuelta estoy esperando a fran y a pableras que somos los primeros que vamos a venir y vamos a empezar a limpiar todo esto porque está hecho una porquería absoluta está lleno de mierda por todos lados y encima tenemos muchas sorpresitas estos dos meses y algo no hemos estado parados así que vamos a ver qué es lo que tenemos esto va a ser un vídeo un poco random pero bueno vamos a ver qué es lo que hemos conseguido hasta ahora qué sorpresitas tenemos como esto que tengo aquí qué maravilla gracias carlos y bueno vamos a hacer un pequeño repaso de las novedades que están por venir y han venido ya así que quédate y espero que te guste pasos están están para eso ramón mira eso tiene que ser francisco francisco estamos aquí que traes ahí puede todo tío y tengo que hacer más viajes al coche puto templo tío otra vez pues acumula la mierda por donde pueda que que traes por ahí un regalito esto es para ti de parte de nz y de nazario que son unos putos genios esto que nada esto es para una cañería que tenemos ahí rota buena tubería y bueno más cositas que te coger al lado del coche sigues igual de feo que hace dos meses y medio ya te digo he cogido algo de que de kilos he cogido algo pero no donde se ve no no francisco que ya estamos aquí joder tío que cómo ha pasado la cuarentena aburrido estudiando haciendo cosillas pero agobiado en casa como todo el mundo yo creo pero joder qué sensación entrar aquí tío todo bien gracias a dios tanto yo como la familia y todo el mundo ha respetado así que siga todo así con precauciones y ya está pues ahora tenemos que poner orden aquí no me digo yo que esto está lleno de mierda pero a saco una barriguita hay que darle un poco sí bueno y después vemos las sorpresitas y historias y llamar cositas que tienes en el ciri nuevas si yo te digo ahora ahora saco del maletero que hay cositas para hacer el curro ya no te relajes de hijo puta la nave de nuevo tío aquí estamos barriendo sí te habrás traído pregona o algo cabrón sí claro bueno supuesto no me grabes mucho que estoy más gordo como todo más gordo con peor pelo tú también te has cortado el pelo tú solo sí 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 totalmente yo me lío una con el pelo bueno pero tú más feo no puedes estar pero por lo menos así calado bien la familia bien yo he pasado casi toda la cuarentena solo en mi casa hasta hace dos días que me he ido con mis padres y con mis sobrinos bien están todos bien pero te has pasado la cuarentena solo porque no querían verte sí también se fueron no hay quien te aguante claro que se fueron igualmente respira respira que ganas que ganas de volver aquí a mira casi no hay polvo nada no 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 hay nada muy bien está todo limpio y bueno este está marcando territorio bueno pero es que es mío que quieres al final sabe lo que se hace hay que marcar territorio esto es mío esto es mío pues nada pues no hay muchas cositas que hacer sí ya veo muchas cajas por aquí hay un huevo de historias hay que ponerse marzo ahora vamos a darle sí señor bueno ya que estamos vamos a aprovechar al hacer mantenimientos varios mira que rico mira que rico hay que jugar el agua de los compresores y esto es algo que no hemos hecho desde que vinimos así que que asco madre mía que han tío de mierda tú madre mía ayer me acuerdo de ti de la minimoto me estoy con mi padre arreglando una desplazadora madre mía madre mía he sacado cuatro recogedores ya llenos mira de este rincón esto es de este rincón es increíble tío yo creo que a lo mejor eso lo voy a soplar un poco por ahí para sacarle la mierda de detrás sentir que está moviendo todo esto ah por cierto esa rueda es del plásticoche si tenemos la web renovada y todo esto hay muy bien artículos y entre ellos cómo conseguir un plásticoche de esos lo tienes ahí abajo en la descripción bueno ya que estoy bueno si algún día se nos va la mano con algo yo que se aprovechamos pero si si con esto podemos hacer buenos vídeos que vendrán en el futuro porque ya tenemos eso de ahí mira como la luz si no me con gas y tío para eso usaremos esto para poder grabar de todos lados poner luz y vamos a grabarlo lo mejor posible así que esto una vidas No me dejéis las cosas por el suelo, ¿eh? Yo creo que vamos a... Voy a ir a picar otra escoba, tío. Porque esa... Se me ha roto, mira. Estamos bajo mínimos. Estamos bajo mínimos. Mira la escoba. Una partida. La otra queda... No sé si estoy barriendo o estoy ensuciando. Bueno, la pequeña va a dar un mal. Bueno, sí. Y la fregona no quiero ni sacarla. Porque es que anda sola. La fregona que tenemos anda sola. Porque es que el asco, ¿eh? El asco. Tarea de limpieza. Y a Fran, ¿cuántos kilos de mierda han salido por ahora? Va mazo, ¿eh? Pero es que sigue saliendo. Es increíble. Que seguir un buen rato. Sí, sí. Sí, este a ver si lo lavamos, ¿eh? Para hablar, macho. Está perfecto. No me jodas. Mucho arte no tenemos, pero bueno. ¿Tenéis esta tía, sí? Sí. Ganas le ponemos. Ah, se calla, pacherita. Ahora tú también estás sucio. Pero no me des que la vayta haya una mierda, cabrón. No me coné una limpia por lo menos. ¿Qué hace, pablera? Aquí. ¿Va riendo un poquito? No, pero... No pases, ¿eh? No, el pincel lo traigo ahora mismo. Ah, ¿qué es otro? Sí. ¿Y eso? Por lo mejor no la calea, ya sabes. El que tenías no te termina de gustar. No, 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 no. No te termina de gustar. No puedes buscarle un sentido al tema de cámaras y micrófonos con dos. O sea, no puedes preguntar, ¿y eso? ¿Por qué Ramón? ¿Por qué Ramón? ¿Por qué Ramón? ¿Por qué? Pues porque en algún momento del día se le fue la pinza y dijo, esto suena, esto puede sonar mejor. ¿Necesitas otra razón más convincente que sea Ramón? No, no. No, pero a ver, es que te has apretado. La soña de la mamá. Pues cómo te cuidas, macho. La calidad. Y plata. Pues plata no te lo puedes haber ahorrado. Ya, me puedes dar tú, ¿no? Sí. Pero así. No. O sea, que canarias, yo te digo banana. No, Frank, es que se te ha olvidado el ingrediente. No, no, no. Pues tienes que aliñar esto. Se lo aliño. Pero es que lo veo capaz. Qué rico. Bueno. Pero estos no son los que has traído, ¿no? No, este no. No pagas ahí otra carro ahí también. Pues la polla. ¿Nuestra aire acondicionada? Te falta decir sí, Buana, abanícame. Vale, sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. Buah. No, Valera, ¿qué cositas me has traído aquí? Pues mira, como estoy todos los días aguantando a Ramón y sus iluminaciones y toda la pesca y que no se ve bien y que no se ve bien, pues he pillado dos focos más. ¡Olé! Ya estaba montándolos. Aquí los tenemos. Este es el antiguo, ¿no? Este es uno de los que ya tenemos. Y estos son los que he pillado. A ver, son bastante parecidos. Lo único que son LED. No, y te regulan la temperatura de color y todo. Tienen dos temperaturas de color y también puedes regular la intensidad. Joder, están muy guapos, tío. Un buen modelo, ¿no? Un buen modelo para ver si funciona, ¿no? Con eso y con lo que tenemos por allí arriba, cuando ya he visto el vídeo de él, cuando venimos aquí a la nave. ¡Fleten! Como se hace de día aquí. Mal se tiene que dar. Oye, no se veía. A ver qué tal tiene que dar. ¡Joder, puta madre! Estamos guapas. Bueno, se hace lo que se puede, pero sí. Mal no se puede sacar. Bueno, pues eso. Mola, tío. Bueno, pues... Es un puto estudio de grabación, ¿no? Correcto. Es un puto estudio de grabación. No somos un taller, somos una productora audiovisual. Somos una productora audiovisual, eso es. Pero que... Pero profesional ya, ¿eh? Bueno... Hacemos lo grabando, ¿no? Oye. Por lo menos en iluminación... No falta mucho todavía. No falta mucho. Por lo menos en iluminación, tío. Mira, ¿estás grabando? Sí. Pues mira, espera, espera. A ver, ¿qué va a hacer? Ah, vale. ¿Dale al otro? Hombre, ya te digo si se aprecia. ¿Se no? Sí, se nota así. No se ha jodido. A ver, coño. Bueno, pues nada. Cojonudo. Más trastos. Más trastos, efectivamente. Pero útiles siempre. Joder, pero es necesario. Esto lo tenemos que limpiar, esto lo está terminando de limpiar. Aquí el ya está limpio. El elevador también, ingresado. Ah, habría que mirarle el apriete de los pernos. Lo único, con este es el que hay que tener cuidado. O sea, con este es el que tenía el relleno, este químico que le puso el técnico. Pero, no, sobre todo si sabéis que están apretados. Estás a darle y ver si está. Sí, creo que es 27, me parece que era. Sí, está el relleno. Sí. Y ya está. Y ahora se sigue limpiando. Aquí el 205. Cargándole la batería GM. Que también tenía el suyo. Está en ello. El coche se quedó con el motor funcionando. Arrancó. Y conseguimos, antes de que parase todo esto, conseguimos llevarlo a mi mesa. A montar el escape. El escape ya está montado. Aquí tenemos el supresor. Solo circuito. Y conseguí recoger el coche justo el jueves. El jueves me llamó el compañero de mi mesa para que fuese a recogerlo. Y el viernes empezó todo esto. Así que se ha quedado aquí parado hasta hoy, que hemos vuelto a la nave. Así que casi no sabes ni cómo suena. No, le he arrancado una vez. Ya te digo, lo trajimos a la nave en la grúa. Le arrancamos. Estuvimos aquí haciendo un poco el cafre. Pablo Lasillo le dimos dos acelerones y ya está. Y ahora tenemos el cortacorrientes. Esperemos que arranque la batería. Esperemos. Así que... Ten fe, hombre, ten fe. Lo bueno es el cortacorrientes. Contacto tiene. Relojes van. Sí, señor. La polla. ¿Ah? Qué bien, suena el cabrón. Y queda esto, ¿pone? Queda... No lo he escuchado con esto todavía. Eso tiene que sonar cosita fina. Que sonará mejor, vamos. A ver, si quieres saber más detalles de este swap y del 205 que aún estamos con el motor, que lo dejamos el montado entero y ya está. En la página web hemos recopilado todas las fiestas que lleva este coche, cómo hacer el swap, una guía para hacer, pues, eso, información de cómo hacer los swaps, dónde gustan información, manuales de taller y demás. Y este es el 205 con el motor del Sara VTS. Y este es el J9 con el K20 A2 de 200 caballos del F3. Eh, Frank, concepto como un niño pequeño. Yo no me bajo de aquí tanto la tarde. Escucha. Y yo no voy a pasar calor. Es verdad, que tú tienes que acondicionar, cabrón. Hombre, míralo. Hijo de puta. Hombre, con mi aire acondicionado. Y dirección asistida. Sí, sí, aquí. Por cierto, Frank, ¿dónde tienes el vídeo de la distinción asistida? Eh, aquí. Y aquí te suscribes. ¿Qué, está apretado? ¿Qué va? ¿No? Llevo cuatro ya. Estaban flojos. Claro. Es que la recomendación que hizo el técnico fue, los montó, al mes sí que le dimos el apriete. Y dice, iros revisando cada seis meses, está cuando ya lo deis en algunas bajadas y subidas. Y, porque van a aflojar. Y hace, y hace. Pues, tenía razón. Pues lo he intentado. Esto me suena a ver mucho. Sí, me suena a ver lo he intentado. Ahí se quitan. Aquí sí. Si limpia, va así, así. Falta la cofia. Bueno, pero, ¿qué hora es? Ya es que he perdido la cuenta. ¿Qué hora es? Las seis. O sea, que llevamos siete horas con esta mierda. Llevamos siete horas limpiando. Bueno, pero ha quedado bastante guay. Joder. No saco a mierda. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a ver nuevas chuches y eso. Vale, pues a ver. Venga, chuches. Que aquí hay muchas cosas. A ver, lo primero. Mira qué maravilla. Dinamométrica digital con medidor de ángulos y lo de Dios. Esta, después de mucho investigar, parecía que era la mejor dentro del rango de precio. Más o menos 150 pavos. La pillé en Amazon. Tienes el link ahí. Y aunque sí, tenemos dinamométricas para todo. Pero bueno, como nunca sobran y además con medidor de ángulos para hacerlo bien, sobre todo para el motor del 205. Así que esto ya lo verás en el futuro de los vídeos. Más cosillas. No sabes para dónde tirar. No sé, tío. Esto creo que está vacío. Sí. A ver, estas son cajas. Porque cuando llevemos todo lo que es la mecánica del motor al rectificador, que eso está pendiente todavía, que justo nos pilló en la semana de la cuarentena. Pero esa parte puede molar mucho. Porque lo vamos a hacer con una empresa especializada en rectificador de motor para que nos lo expliquen todo paso y todo a paso. Y tal. Así que eso va a quedar guay. Esto creo que es lo mismo. Más cajas vacías. Pero bueno. ¿Esto qué es? Eso lo ha pillado, el señor lo ha pillado, ¿no? Eso sí, lo cogí porque digo, joder, cuando vamos a algún sitio, nos vamos con la esta grande. ¿Algún sitio? ¿Al de Guace? ¿Al de Guace? ¿Al que es de Guace? De Guace Martín. Sí, señor. El señor Paco es un dios. O sea, Paco es dios. Te encuentras lo que haga falta. Ah, y por cierto, el tema de Man es Man. Tenemos artículos en la web con esto, porque sí que nos parece... Esto no está patocinado ni nada, ¿eh? Pero sí que nos parece una marca que está bastante guay. Y sobre todo, el maletín de 215 piezas. Tienes un artículo en la web del por qué nos parece bastante guay para el precio que tiene. Maletín chiquitín y que te puede venir muy bien. ¿Cuánto te ha salido esto, Fran? 15 pavos. Muy barato. Es que estaba regalado. ¿15 pavos? Es que lo cogí porque estaba regalado. Lo vi regalado y dije, lo cojo. ¿Aquitarte de un apuro? Sí. Se viene, ¿eh? Para llevarlo en el plástico, ché. Sí. Vale, a ver, más cosas. Por aquí. Esto que vas a ver aquí son cajas de botes de limpiafrenos. Vale, no hemos pillado esta marca, no hemos probado esta marca, pero nos avisó un miembro de la comunidad de que había esta oferta en recambio SNN, me parece que está en Lugo, que era 24 botes de estos por 50 pavos. No, 48 o por ahí, digo, ¿cómo? Digo, trae para acá. Dame 10. Sí. Y además es bastante curioso porque en la misma caja... Un obsequio. Nos vino aceite de oliva extra. Esto para la ensalada te había venido bien, Fran. Esto para la ensalada o para el Civic. Así que bueno, por si lo queréis, a ver si encuentro el enlace o sigo la oferta o lo que sea, porque según nos han dicho, esta marca de limpiafrenos va bastante guay. Así que lo dejaremos ahí abajo. A ver, más piezas. Esto de aquí. Bueno, están mandando camisetas, le digo yo. Ah, que manda camisetas. Sí. A ver, todos sabemos que estamos en plena cuarentena con las mierdas estas, las empresas yéndose a tomar por culo, muchísima gente pidiendo el curro. Así que vamos a apoyar a las empresas españolas, coño, de una puta vida. Y para eso, Ajusa, ¿vale? Ajusa nos ha mandado varias cosas para rehacer entero el motor del 205 y tenemos de todo. O sea, son las juntas del motor completo. Toma, son para ti. Esto creo que era sellante. Además, por lo que estuve leyendo en internet, este era bastante bueno. Creo que era este. Habrá que investigarlo. Vale, a ver, más cosas. Pasta de juntas, que también según estaba en internet estaba bastante guay. Bueno, los 16 taques del motor del RFS, que es el del swap del 205, que ya lo viste desmontado, viste todo el proceso de desmontaje, la comprobación de las piezas del motor para saber que había que cambiar y que no. Los tienes por ahí y por ahí abajo. Con lo cual, para no arriesgarnos, ya que vimos que había un par de taques jodidos, pues los 16 taques. Entonces, más cosas. Ah, los tornillos de la culata. ¿Vale? Todos los tornillos de la culata, aquí están. Y estas dos cosas así grandas. Ah, ¿has pillado o en serio? Los árboles de levas, chaval. Los árboles de levas. No sabes qué hacer para intentar pillar al Civic, ¿eh? No, la verdad que no. A ver. Pero son de serie, ¿no? Me imagino. Oh, mira. Ah, aceite de montaje. Aceite especial para árboles de levas. Pues este. Que por cierto, mira. Es que tengo más cosas en las mochilas. Esto parece los reyes magos, Ramón, tío. Este chico está enfermo. Totalmente. Te deja dos meses encerrado en casa y mira. Mira. Ahí lo tengo aquí o aquí. Aceite especial para árboles de levas. Es como el aceite parecido a la pasta de montaje que tenemos, ¿no? Sí. No va a ser. Tampoco. Es como el bolsillo mágico de Doraemon. Sí, tío. A ver, esto tampoco. Doraemon. No, esto ahora lo sacamos todo. Esto tampoco. El giro trópico. Hostia, ¿por dónde lo he dejado, tío? Porque es que había pillado el aceite de montaje ese chachi huachi. No te habrá entrado en el coche. La verdad deja en casa para hacer otro viaje. No, no, no. Esto lo deja en algún sitio. En alguna caja. En alguna de estas cajas. ¿En aquí? Puede ser. ¿En la abajo? Bueno. El caso es que eso que te viene aquí en el árbol de levas de Ajusa parece ser que es aceite de montaje. Parece que es bastante líquido. Sí, bastante líquido y tal. Que eso del aceite de montaje es algo que ya nos has visto en varios vídeos, sobre todo en principio con el mini. Y este aceite de montaje, como veis, ya está prácticamente gastado porque es un aceite de montaje específico para el primer arranque de los motores, para las piezas de metal en fricción y tal. Y esta mierda es maravillosa. Esto es mucho más denso que algo. Esto es más pasta. Sí, más pasta. Más pasta de montaje y esto es más aceite. Esto es muy líquido. Para el primer arranque, en vez de utilizar aceite de motor normal y tal, pues lo mejor es esto que está específicamente diseñado para el primer arranque. Que el primer arranque, claro, no va a tener aceite. A no ser que tú... No, mira, qué evidente. Vale, pues lo de Ajusa ya está. Eso ya lo irás viendo en otros vídeos cuando montemos el motor, pero antes tenemos que llevarlo a rectificar y demás. Árboles de levas, árboles de levas, el otro no lo sacamos, pero también está ahí. Sí, vamos, esa es la admisión y escape. No sé de qué. Y esto... Ah, esto ya lo irás viendo, la pasta de juntas. Así que si queréis más piezas de Ajusa, pues estas las podéis encontrar en mogollón de helados. Y es más, las juntas de Ajusa y otros componentes son de las cosas más vendidas en páginas de recambios que digamos que conoce todo el mundo. Y ya, mira, está aquí, sí que lo voy a mostrar. Todavía tiene más cosas. Sí, algo más para sacar. Ah, que ya tenía... Sí. Del minio. Y a ver, para que se vea que... Que aunque esto nos lo ha mandado Ajusa, ¿vale? Porque quería colaborar con nosotros, pero nosotros hacemos las colaboraciones con gente de la que nos fiamos y que nosotros mismos recomendamos porque somos nosotros mismos los que lo usamos anteriormente. Entonces, esto, que casualmente son las mismas juntas, esto lo compré cuando hicimos el swap del 205 hace como año y medio. Lo compré para juntas del motor. Pues mira, las mismas, ahí las tienes. Ya las había comprado antes. Vale. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Estoy fatal de la cabeza. Eso, o tienes pensado Ramón comprar otro Peugeot? No que yo sepa, pero bueno, se puede plantar la idea. Sorteamos un juego de juntas de Peugeot. Claro, estas están usadas porque esas las usamos para parte del desmontaje cuando lo comprobamos mecánicamente. O sea que no están completas. Pensé que estaban, ¿no? Has dicho que te quieres otro juego. No, no, no. Claro, Ajusa no puede suministrar todas las piezas que necesitamos para hacer la reconstrucción entera del motor. Pues acudimos a otro profesional de recambio que nos hablaron muy bien y les hemos pillado el resto de piezas. Entonces, cositas. Aceite del cambio, ¿vale? Porque vamos a hacer también la reconstrucción entera de la caja de cambios. Pues aceite que va. Y además de una marca reconocida, esta está bastante guay. Así que... Es lo que es. Aceite del motor. Hostias ese, ese no sé yo si va a llegar al Peugeot, ¿eh? Hostias ese, para el Cibi va a venir. Aceite 540. 540, Motul. También de esa marca que va bastante guay. Anticongelante. Más cosas. Aquí ya viene lo bueno. Vale, tendréis los links de todo lo que estamos mostrando, lo tendréis ahí abajo también. Y en este caso, Cimas es un recambista que se dedica a de todo. Básicamente tiene todo lo que le he pedido, lo tenía. Y, bueno, esto no lo voy a mostrar porque la factura y demás y pegatinas que ya ponemos por ahí. ¿Esto qué es? La bomba del agua. Bomba de agua nueva para el motor del Saro VTS. Que va al 205. Con su juntita, todo muy guay. Cuidado con las referencias porque hay mucha gente también que nos escribe diciendo, joder, pues es que comprar en esta página de recambios o comprar en aquella, tal, que después no me llegan las piezas, las piezas no son correctas. Seguramente, y no digo que no tengan fallos, pero seguramente sea más fallo tuyo que suyo. Bueno, si vas a mirar referencias de este tipo de cosas, porque, por ejemplo, para este tipo de bombas de agua, yo le pregunté específicamente con el número de bastidor y demás, código de motor, y para este motor había como cuatro o cinco bombas distintas. E incluso compararlas con una foto. Entonces, asegúrate de que estás pidiendo la pieza correcta, con la referencia correcta. Si dudas, compara en ti de diferentes páginas. Te lo digo porque recibimos muchos emails de ese tipo y ya que estamos, aprovechamos. ¿Esto es? Ah, la polea del cigüeñal. Ah. Polea del cigüeñal. Me mola hasta la caja. ¿Sí? Es una caja de puros, ¿no? A mí me parece el logo como una marca de boxeo, tío. Pues es un coche, ¿eh? Ya, pero la forma me refiero a así. Pero le pones dos guantes cruzados. Le pones dos guantes y eso es una escuela de boxeo, tío. Sí, claro que sí. Cáutex. Pues el tema de la polea del cigüeñal, idem de idem. O sea, hay tropecientos tipos de poleas de cigüeñal. Así que, si tienes dudas, consulta a un recambista profesional con el código de motor y el número de bastidor. Y en caso de que sea un ejemplo tipo un swap como este, como no vas a tener el número de bastidor seguramente del motor, pues por lo menos el código de motor que vayas a ponerle. Más cosas. Estos son los casquillos axiales del cigüeñal, ¿vale? También nuevos y como viste en el vídeo, en uno de los vídeos del desmontaje, al hacer la medición vimos que eran casquillos estándar y como no tenía un desgaste excesivo, pues vamos a ponerle casquillos estándar. Bujías nuevas. Este ni lo saco, este es el filtro de aceite. Pasta de juntas, que además decía que este también, que esta marca iba bastante guay en lo que es este tipo de pasta de juntas. Pues trae, incluyo. Casquillos que seguramente, supongo que estos serán los de biela y estos serán los de bancada. Y lo viste también en su momento en el vídeo correspondiente, cuando estuvimos haciendo la comparación de los casquillos. Si te fijas aquí estas letras, STD es estándar, ¿vale? Son casquillos estándar con la referencia correspondiente y tal, porque claro, con los casquillos los hay de una o dos o tres o las que sean de sobremedidas para el cigüeñal o bielas, lo que toque. Y kit de distribución. Ahí ni lo saco. Un par de rodillos y una correa, ¿no? Exacto, sí. El rodillo, el tensor, la correa y la bomba por separado. Esto nos queda, ¿no? Eso pasa nada, espérate, eso pasa nada. Esto es una polla. No sé qué falda, ¿qué falta? Sí, sí, mira, faltan más cosas. Ah, chucherías que he ido pillando por ahí. A ver, es que ya ni me acuerdo lo que he pillado. Ah, broca de 16. A ver, es que hemos pillado la mesa de soldar, que has visto al principio del vídeo, a Carlos de Metalcala. Y vamos a hacer una serie de modificaciones para mejorarla. Y vamos a necesitar brocas de 16. Bueno, esto lo pillé porque estaba barato. ¿Por qué no? Diferentes cuadraditos para las adaptaciones de las caracas y demás. Sí, adaptadores para de caracas. Sí, que está guay. Por ejemplo, aquí tenemos de media... Mira, 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 esto es buenísimo. Esto me pone, además con la cajita esta, me mola que te cagas. Abocardadores, que no tenemos abocardadores. Por supuesto. ¿Qué íbamos a hacer nosotros sin abocardadores? Pues eso. Mira, mira, mira. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Qué maravilla. Pues mira, flipas, pero está afilado de cojones. Sí, claro. Te voy a cortar. No, no, esto es buena mierda. Estaba investigando y está marcado aparte de ese bastante guay. Ah, fundamental. Fundamental. A ver. Es que te lo vendían por paquetes de cuatro. No te vendían nada. Marcadores. Marcadores. Uno de estos, que además también lo preguntan mucho en los vídeos, esto es para marcar todo lo que ves marcado en metal, en plástico, en cerámica y demás que vamos marcando por aquí, siempre lo marcamos con este boli. Y este, uno de estos, nos ha durado tres años. Porque el que tiramos hace poco lo empezamos con el mini. Así que pues ya tenemos por aquí para aburrir. Si la cuarentena hubiese durado un mes más, Ramón estaría en un psiquiátrico ahora mismo. Ah, obligatorio. O sea, esto es obligatorio y no sé por qué no lo hemos tenido antes. ¿Qué es eso, tío? Mira, a ver. Claro, coño, un punzón, joder. Un punzón para marcar. Un punzón para marcar. Para marcar en metales, ¿sabes? Para no joder un puto destornillado como hacemos siempre, que es lo que hacemos para marcar en metales y para hacer agujeros. Bueno, otra boca 16. Es que... Por si acaso. Está buena oferta. Y ya está, ¿no? Joder, yo creo que es suficiente. Sí, ¿no? De momento para ir tirando. Mirad en la bolsa de Dore. Por cierto, como podrás observar, tenemos una obsesión bastante importante con el tema de las herramientas. Nada. Echadle un vistazo a nuestra página web, porque además hacemos reviews de tipos de herramientas y demás, y por marcas también. Así que en la página web... Hay una serie de artículos con las herramientas que usamos aquí. Bueno, no todas, evidentemente, porque sería imposible, pero con las más importantes que usamos, y la verdad es que son bastante extensos. Si te interesa comprar algo, échale un vistazo. Joder, que su curro ha tenido, joder, que hemos estado ahí dándole caña. Y además que somos sinceros, si no nos gusta, no nos gusta y lo decimos. Y ya está. Venga, Pablo, es que eso es cremaza auténtica. Esto lo vas a sacar de tu nombre. Esto es cremaza auténtica. O sea, esto... Esto cuando me lo enseñó Fran, ya he hecho, ya he terminado. O sea, muy crema. Muy crema. Casco DNZI, además vas a ver que está personalizado con un diseño que hicimos nosotros. Y a mí lo que me ha flipado es la calidad de esta historia, macho. Yo, mira, que no soy experto en cascos, pero es que tiene una pintaza que flipas. Que los DNZI es muy buena marca, tío. Es que es buena marca, sí. Es muy buena marca. Y además es española. Es española, además. Recordemos, están en Murcia. Brutal. Flipas. Flipas. Me lo voy a probar, con vuestro permiso. Dale caña. Lo bueno es que este diseño lo hemos hecho nosotros, al igual que tú puedes hacer el tuyo. Es muy fácil. ¿Vale? Es muy fácil hacer el diseño personalizado y con dos o tres clics lo tienes ya en tu casa. El enlace lo tienes ahí abajo. ¿Vale? Si esto te hago un par de capturas, a ver cómo se hace el diseño. Y a ver que es una tontería, si lo hemos hecho nosotros, tú lo puedes hacer de sobra. ¿Qué tal te queda? Buah, como un guante. Es que tiene una pinta, es que tiene una pinta que te cagas. O sea, habéis quedado sin casco, chavales. Tiene visera de esto. Sí, tiene unas gafas. Lo que pasa es que ahora mismo no sé cómo se baja. Tenemos que mirar las situaciones porque no sabemos cómo se baja la gafas. Pero tiene gafas de sol. Es que está muy guapo, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Dar las gracias a... ¿El detalle para el respiradero? Claro. Mil gracias, Nazario, que es, ya te digo, el responsable de NZI. Un auténtico crack. Un auténtico crack porque... Ya te digo. ¿Cómo se bajará eso? Tiene que tener un botón en algún sitio. Vale. Es que es muy pro, ¿eh? Mola, mola. Es muy pro. Es que mola mucho. Mola mucho. Que, por cierto, el acolchado... Claro, yo no he tenido cascos nunca, salvo el de kart que usaba con el 7. Y el acolchado, a mí lo que me ha filipado también es la calidad del acolchado, tío. O sea, te protege toda la cabeza que te cagas. Sí, sí, sí. Joder, yo soy motero y yo he tenido varios NZIs. Y no tienen absolutamente nada que envidiar ni a Soi, ni a Arai. Esto es un casco calidad-precio de lo... Para mi gusto, de lo mejor. Yo creo que he tenido dos o tres NZIs. Y los he tirado, pues, por viejos ya, porque evidentemente al cabo del tiempo... Mira, muéstralo ahí dentro. Mirad los acolchados que digo. Está bien, me flipa, tío. Es que mirad la rejilla de ahí, en plan, no sé, son como distintos tipos de materiales con distintos acolchados y además, todo esto es desmontable, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, todo esto lo puedes ladar. Exacto. Es que no soy experto en cascos. Pero mira, ¿ves? Ahí tiene el símbolo de la visera, de las gafitas. Sí, pero no sé si se bajará ahí. Sí, aquí no se ve, pero bueno. Sí, es investigar, ver cómo va, o si no, le llamamos a Nazario y le preguntamos. Nazario, ¿cómo se...? ¿Qué pone ahí? Pus, pero... Ah, mira, ah, que sí, que era esto. Ah, es eso, mira, 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 mira. Lo hemos encontrado. Amigo, chaval. ¿Cómo baja la gafita de Sol? Ahora sí, a ver. A ver, joder. Amigo. Joder, qué bueno. Le das y te baja. Y te baja. Joder, lo está bien, tío. De puta madre. Sí, sí. Para el solete. Mola. Mola mucho. Pues esto para el Seven, para las tandas, para todo. Sí, sí. Nos haremos con alguno más seguro. Pero vamos, yo me voy a pillar uno fijo. Que por cierto, ya no dirás a ver qué te parece el diseño. Porque claro, es el primero que haremos. Pero bueno, ya me dirás. Déjalo ahí en los comentarios a ver qué te parece el diseño del casco. Está muy chulo. Y oye, si todo va bien, si te mola el diseño del casco, pues habrá que hablar con NZI a ver si lo venden por ahí. Lo tienen. Contacté con ellos y tienen el diseño. Es decir, si queremos alguno, es tan fácil como decirle, oye, quiero uno de estos. Quiero otro. Le decimos la talla y ya está. Maravilloso. Bueno, pues yo creo que hoy ha cundido bastante, ¿no? Sí, señor. Estamos rodeados de chuches. Tenemos salud. Por ahora tenemos trabajo. De momento. Estamos bien. Hemos limpio la nave. Importante. Tenemos mogollas de historias. Mucha más por hacer. ¿Tú qué dices, Frank? Yo estoy como loco por seguir. Lo que tenemos también es mucho calor. Sí, hace mucho calor aquí. Estamos empezando ya... Nos hemos perdido. El tiempo perfecto ahí de medio primavera... Sí, macho. No podía haber pasado, no sé... Esos 24 grados, que se está bien, a 30, 32, que ya estamos sufriendo. Pero bueno. Bueno, pues en los siguientes vídeos vamos a ver temas relacionados con el CIRC, que queda mucho por hacer. 205 queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer todavía. Es 30. Queda mucho por pensar. Así que, pues nada. Hasta la siguiente. Nos vemos. Chao. Chao.